Música y no acuerden que te damos acuerden que quedamos es que no me acuerdo y no es que tanta cosa que yo sí me acuerdo y esto puedo decir y seguro sí mira porque este reto es que usted es bien gracioso alguien me está diciendo coge para allá ay dios mío o sea que ya no puede chitar chitar no, chitar no, chitar sí es que usted me pone nerviosa pero ya mira por favor quedamos en que yo te dije que era la mujer más pero más más hermosa del mundo después de mi mamá mi mamita también bonita y quiero decirte que si quieres ser mi novia si, que quieres ser mi novia si, que vas a ser mi novia así te vas a ser mi novia no puedo responderle esa pregunta pero por qué no puedes responderme esa pregunta decime princesa por qué, decime porque mi mamá nunca lo aceptaría porque tú es que a mí no me interesa que tu mamá no lo acepte es decir a mí me interesa que tú me aceptes a mí me interesa que vos me quieras que vos me ames no me interesa que tu mami me quiera yo no necesito oye bien meterte en conflictos a ti yo necesito que seamos felices y para eso para ser felices solamente que tú me aceptes a mí y que vos si me ames que tu mamá no me quiere eso a mí no me interesa yo estoy dispuesto a pelear contra dragones contra chucho y contra lo que se me venga encima con huracanes y tormentas me gustaría ciclones, dragones sin exagerar porque oiga bien yo estoy dispuesto a querer hacerte feliz pero a mí me interesa que tú me quieras porque poco a poco tú te convertiste en la mujer de mi vida no me interesa que tu mami no me quiera así que por favor sí no puedo perdóneme no puedo ¿por qué? porque no no puedo en serio no seas así por favor hola hola mirame no quiero que esté quedando usted lo entiende de verdad no entiende si lo entiendo a la perfección y te vuelvo y te lo repito yo necesito que tú me quieras porque yo sé que si tú vienes y me das una oportunidad eso es lo que estoy diciendo que si quieres ser mi novia necesito que me respondas con el corazón porque tú no vas a ver la felicidad de tu mami tú quieres ver la felicidad tuya nuestra felicidad nuestro futuro nuestros hijos eso es lo que tenemos que ver sincero no puedo lo siento ¿por qué? porque no es que no puedo porque usted nunca lo entendió creo que ya se lo dije una y mil veces creo que sí lo entiendo y lo entiendo a la perfección simple y sencillamente me hubieras dicho que no me amaba eso era todo eso era lo único que tenía que decir y eso sí lo entiendo ¿sí? chica mamá siento que era realmente lo que siento por él y no entiendo por qué lo rechazo tanto si yo lo amo pero como le dije mi mamá nunca lo aceptaría y mi mamá lo más importante para mí es que me esté muriendo por él no puedo no sé qué hacer él es tan lindo me dice cosas hermosas y cada día con eso me enamoro más y más de él pero es como una cárcel para mí porque me va a tocar quedarme solo lo que me rechaza tanto no entiendo porque porque me rechaza tanto solo quiero demostrarle mi amor decirle lo que siento por ella pero está bien me voy a alejar de dónde no entiendo no entiendo bueno gracias a Dios hoy fue el día mejor que el día porque hoy sí la vendí gracias a Dios vendí bastante llevo poquito ya estoy viendo que el negocio de melón no funciona ahora vamos a comprar las naranjas porque venden más gracias a Dios llevo poquito ya son los 200 más que hay y termino llevo mi ganoncita ahora porque esto va a estar un minuto con un chico a esta gente le dejarán a uno pero mi amor ¿qué vamos a hacer? no necesito el gran hoy mejor mamacita hola hola buenas tardes buenas tardes mi amor ¿qué tal? ¿qué? ¿le llevo naranja aunque no va a querer ahora? sí, yo no quiero pero vende fruta no, no como que es no está enamorándome a mí porque usted maña que tiene sí, porque no va a comprar si todos los clientes vean como usted yo que ya no vendiera nada ¿y por qué? porque su amor están bonitas se dejan huecas en la sierra le estoy diciendo de anticipación que vendo naranjas no me estoy vendiendo yo no, yo las naranjas le digo mi amor están lindas que se vean preciosas ¿de cuándo aman tanto las naranjas? pero por ustedes porque están ojitos tan bonitas que se le den va pero a mí sí, es claro mi amor están preciosas y es que me respete que tengo yo estoy comprometida le dije no, pero aquí sale tan grande y que tiene de mal ni modo que lo ande yo aquí conmigo y esto un hijo te lo guardaespaldas no, te vas y más que él trabaja no como otros todos los vías de mujeres siguen a las que pagan el camino como aquí yo estaba sentado y divertiando no, 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 no ¿en él anda? tampoco ese no me gusta de anda y ya está sentado en la calle cuánto le pagan a usted? no mamacita, es como usted, es lo último que me dijo va a comprar carmelo o no va a comprar naranjas? porque usted después ya que son mentiras que me andan enamorando ay! yo ando vendiendo si, yo sé que ando vendiendo pero con platicas no hay nada bien, me quita el tiempo y mi tiempo es muy valioso el tiempo es oro si, exacto, el tiempo es oro y si yo no voy a vender pero es oro porque sabe por qué? porque el tiempo transcurre como vayas pongamos con platicas gracias a Dios ya ven que ya está mi tiempo es oro y usted mismo lo acaba de decir yo me voy porque tengo cosas que ir a hacer más importante viejito sin vergüenza aquí ya estamos platicando hola, espérame qué pasó? estoy vendiendo otra vez sí, pero me encontré viejito con carico carmelo ahí y qué pasó? no es cliente no es cliente no es cliente alguien gran sin vergüenza me está enamorándome está y qué pasó? qué le dijo? diciéndome cosas me enamorándome diciéndome cosas y por la mentira que me iba a contar me estaba esperando ahí sí sí pero yo nunca lo quiero así que lo que diga no me importa pero ese viejito ya va a ver lo voy a ir a vigiar dónde se quedó? no le voy a decir lo voy a vigiar no le voy a decir y le voy a decir que deje de andarle diciendo cosas no, no busque problemas lo van a golpear es que va a creer que mire lo que le anda diciendo él sabe que usted tiene un novio sí pero imagínese lo llega a golpear a ese señor si ya está viejito qué me van a hacer? pero lo va a golpear y no me va a sentir bien que haga eso y menos por mi culpa y por qué anda por qué anda sobrepasándose con usted si sabe que es mi novio? no le haga caso hombre pero a ver si voy a buscar a ese viejito no lo voy a buscar porque no me gusta que nadie me la trate mal que nadie me la ofende sí pero ya le dije de que no haga caso a lo que él diga pero es que imagínese que cuenteándose él ahí sabiendo ya pero es que también lo voy a poner quieto porque no y le voy a enseñar que yo la amo a usted no le voy a enseñar tiene que hacer eso me lo van a golpear y no quiero que lo vayan a lastimar no me va a hacer nada no si ella está viejito no por qué no por qué no bien yo a usted lo amo así que deje que diga lo que quiera ya no 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 imagínese 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 que y que es lo que le dice nada ya no me dijo nada me viene ya no le dijo nada porque me acaba de estar diciendo eso no quiero que tenga problemas al caso y no me va a hacer nada hombre seguro es que yo solo le voy a decir también que deje de andarla molestando lo que aquí ve Puro para explotar Qué único Trabajó poner mi chico No, no, no Tú ya estás, ya lo voy a subir No, no, no 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 le he platicado eso? Si, yo se, pero quiero que me disculpes si. Mire, la verdad, no puedo. Por que? Es si como lo voy a disculpar después de tanto estar beneficiando iniciando. Si, ten razón, pero yo la amo, yo sé que usted me ama. Escúcheme, escúcheme, si? Laura. No te vañate. Disculpenme, si, mire, quiero que me disculpe. Yo la amo, en serio, yo la amo. Y hoy si, quiero que me disculpen. Después de estar cursando en el campo, pero con que se quitará eso, ya eso, de tanto estar en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo. No, es mejor no. Laura, Laura. Hola David. ¿Sabes? Es mejor dejerme en paz, ya no quiero que me disculpen. No, mejor no. Laura, Laura. Hola David. ¿Sabes? Es mejor dejerme en paz, ya no quiero que Hola David, Soy, leyenda. 200 medical Molly, si. Mira David. ¿Sabes? Es mejor dejerme en paz, Goed via. ¿Sabes?� Re דenc, ¿ Attention? ».